Hola, bienvenidos al programa institucional de la Administración Municipal de Marinilla, Marinilla, nuestro compromiso. Hoy continuaremos hablando de la Secretaría de Cultura y Turismo del municipio y de los proyectos que desde allí se tienen para la comunidad de Marinilla. El alcalde de Marinilla, Gildardo Hurtado, denomina al turismo como un sector con naturaleza especial. Por eso resalta todos los proyectos que se tienen, el seguimiento cuidadoso que se le hace al turismo y de todas las oportunidades que este sector genera en un municipio que ha cambiado para bien la percepción ante el mundo. La Administración Municipal de Marinilla, con el propósito de darle un impulso mucho más trascendental a todo lo que tiene que ver con la dinámica cultural y turística, se dio a la tarea de consolidar la estructura organizativa que representa precisamente haber constituido la Secretaría de Cultura y Turismo. El Plan de Desarrollo del municipio de Marinilla tiene insertado en su primera dimensión, que es la dimensión humana, la línea de arte y cultura. En esta línea se ha estado trabajando el tema de cultura y turismo con la buena noticia que Marinilla fue incluido en el Plan Departamental de Turismo, donde fue declarado como lugar potencial para incentivar el turismo en Antioquia. También tenemos las gestiones de un proyecto sobre la réplica de la fábrica de guitarras Los Arbeláes, ya que esta fábrica es una de las más antiguas del país. La parte cultural que se mueve, tanto en la parte de la fabricación de guitarras. Me gusta mucho el festival de música religiosa que se hace en Semana Santa. Me fascina como los niños van creciendo en la música y van tomando ese aire musical. Los museos son esos lugares en los que se reúne lo más valioso de la creación humana. Y en este caso, en Marinilla se está pensando la creación de un guión museográfico. Veamos de qué se trata. El guión del Museo Histórico y Arqueológico de Marinilla, ya que queremos que el museo sea más interactivo y que el público deje de ser un actor pasivo, hacer un actor en movimiento y en interacción con las piezas y las colecciones del museo. En este proyecto vamos a contar con una sala independiente para tener entonces varias exposiciones y que sean itinerantes y darle más dinámica al museo. De igual manera estamos activamente participando en la red de museos a nivel departamental, a nivel nacional y hay un gran nodo de museos regional que se viene trabajando y dinamizando mucho ese potencial existente en nuestros museos. El variado ecosistema de nuestro municipio lo hace muy llamativo para la implementación del turismo ecológico. Es por esto que desde esta Secretaría se ha venido trabajando en las rutas ecológicas y en los deportes extremos. Entonces tenemos un ecosistema muy variado y muy rico en fuentes hidrográficas, como son las cascadas de la vereda Pozo. Allí venimos adelantando deportes de aventura como el senderismo, el riverin, el cañón y el torrentismo con muy buena aceptación. Este año ya en lo corrido de este semestre llevamos más de 350 personas que nos han visitado. Yo estoy en las cascadas de Marinilla y son muy bacanas, pues allí pasamos súper bacano, el paisaje es súper hermoso, los deportes extremos me parecieron maravillosos, son muy seguros. Aprovechar los recursos naturales para el desarrollo turístico del municipio es una de las apuestas más importantes para esta administración. Haber constituido la Secretaría de Cultura y Turismo significa para nosotros darle mayor valor a lo que es precisamente el componente del turismo en nuestro municipio y eso aprovechando la ubicación estratégica que se tiene, pero sobre todo dimensionando que en el aspecto cultural y religioso tenemos una potencialidad muy grande que nosotros creemos que podemos explotar. Hasta aquí llega el programa institucional de la Alcaldía del Municipio de Marinilla. Marinilla, nuestro compromiso. Hasta pronto. Más información www.alcaldía.com.ar